buenos días señores pues yo ahora me invito un vídeo con los perdigones que cambio hay diez perdigones en elote los cambios no es porque sean los perdigones malos yo tengo 18 perdigones a 10 le voy a la larga pero no es porque sean malos ni mucho menos ahí hay cuatro perdigones matados yo lo que pasa que no puedo tener tantos perdigones hay perdigones matados de ácido raño de pollo y en el primer año no lo he vuelto a sacar o sea ni salieron el año pasado ni han salido este año los perdigones he sacado este año habré sacado he sacado al barrante he sacado al sentencia he sacado al barrante al sentencia y al benito y al pulga lo saqué otro día los demás perdigones no ha vuelto a salir ninguno más no ha vuelto a salir ninguno más y yo no tengo ahí 18 perdigones para no sacar los gaza porque siempre saco lo mismo porque estoy siempre quiere que saque los mismos perdigones de pues como yo no dispongo de nada pues yo tengo de prestado y siempre yo por regla general siempre los perdigones que el más le gusta porque esté interesado en los perdigones lo mismo le valen 10 perdigones que valen uno yo es que me quiero de hacer de 10 perdigones porque yo no tengo aquí 10 perdigones de 3 años y luego se gana más que una vez los tengo tengo 4 pollos tengo 4 pollos tengo otro perdigones de de 4 años tengo 2 perdigones de 3 años 3 ya eso tendría que echar bien la cuenta porque lo que esté interesado ya lo sabe que me llame por teléfono pero me llaman alguna gente que quiere un perdigón yo no quiero tanto lo mismo le va a valer 1 que le va a valer 10 el cambio es el mismo de 1 que de 10 porque yo creo que ya este año no voy a salir más de perdigón porque ya estuvimos de perdigón y se me jodió el coche y tuvo que la cura por nosotros fuimos de perdigón y no hicimos ni puesto ni nada porque al año para allá se odio el coche así que es lo que puedo decir señores el que esté interesado ahora es la oportunidad porque como suerte y los perdigones en la poladera lo aguantaremos otro año más pero no quiero tantos perdigones pues he hecho un vídeo pondré el número de teléfono mío el que esté interesado que me llame y ya está hay una gente que me llama que me dice si mañana te lo digo lo que sea hay personas que me contestan y personas que no me contestan por eso el primero que venga se lo lleva herramienta como es simple persona que esté interesado en que tenga herramienta que me interese a mí la herramienta es que yo no quiero tanto pues lo mismo le vale 1 que le vale 10 porque yo lo que quiero es que vacía la cuadra barrias copas pero que para qué quiero tantos perdigones si tengo 18 y sacan más que 6 vosotros comprendéis que eso es plan tener 18 perdigones y sacan más que 6 porque claro que no lleva la 1 voy a llevarla a este y no así no lleve lleva a Benito lleva al Pulga voy a llevarla a este y no así no lleve por eso es por lo que le quiero dar a todo larga porque ahora tengo 18 perdigones y sacan 6 pues eso no merece la pena así que luego estoy haciendo este vídeo luego subiré el vídeo con los perdigones que cambio hay 10 perdigones ahí hay uno que está embragado que no lo he puesto ahí ya porque no me entraba el embragado el perdigón embragado en la jaula canta pero embragado no canta los perdigones embragados no cantan todo lo he embragado por ganas de embragado pero no porque yo digo las cosas como son es un pollo es un hijo de chico el mano desbarrante fue el que me picó en el ojo el Kiko le llamo Kiko pero en la jaula cantaba pero embragado no canta yo digo las cosas como son pues no puedo decir más yo el que esté interesado ahí lo tenéis el lote de 10 perdigones venga me despido señores